Siento que me va a agarrar No me puedo agachar, no, ahí me va a ver mamá y me va a agarrar Mamá, no estoy escondido tras la pared Voy a esconderme primero Ella te quiere, quiere que seamos una familia, maldita sea Tú, tú, todo lo que te pedimos es que aceptes su puto regalo Te queremos, es que no lo ves ¡Abrázanos! Hay muchos enigmas por resolver y no me estás prestando atención ¿Crees que la pequeña Egi va a tolerar tus tonterías para siempre, zorra? Estoy harta de jugar contigo ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Tengo miedo de decir algo Tengo mucho miedo Soy sincero Tengo mucho miedo Ok Creo que mamá no me oye ¿Es neta? ¿No vas a estar dando vueltas aquí? ¿Es así? Debo encontrar donde moverme ya Ok Perfecto, perfecto Adiós mamá No mames, ya me agarró mamá, ¿verdad? Ya, que me mate Mamá, ahí voy Dame de comer algo calientito, porfis A ver, aquí hay Una fotografía Con nada más Para hacer algún tipo de maquinaria Hola mamá Hola mamá Mamá, ¿qué hora vas a salir? Hola mamá ¿A dónde crees que vas? No, mamá, hazte por allá Verga I can't catch me No puedes atraparme Seguro es un trofeo por este Pero me atraparon una vez y fallé Seguro no es por completar este episodio Está chido esta mecánica de los videos Te conviertes en otra persona Te vuelves indefenso Y vuelves a sentir miedo Eso está muy bien hecho O sea, porque ahorita Con el arma Bueno, papá Mamá Y supongo que el Otro pendejo Incluso la abuela Han de ser Semi-inmortales ¿No? Tengo entonces Este Digamos Las armas Que pues Los mantienen a raya ¿No? O sea, siguen Vivitos y coleados Pero los mantienen a raya La bronca está En que Este Pasamos esas partes Y vuelvo a estar indefenso Porque no tengo armas Y vuelvo a sentir miedo Es algo muy muy bueno Pero al menos ya me dio la idea De cómo resolver el enigma Con la estatua de madera Porque lo intenté poner hace rato Y me dijo No, no puedes Y ahorita yo creo que ya puedo Tiene que ser A huevo Se está cargando Chicos Tranquilos Tranquilos También hubo un corte Bien culero Cuando me metí ahí En medio de la pared Pero no No hay bronca Se está cargando ¿Está tardando más en cargar? ¿Por qué? ¿Qué te han hecho, mía? Ah, sí ¿Papá? ¿Estás vivo? Sí Sí, estás vivo otra vez ¿Verdad? Vámonos de aquí Güey Voy a regresar por estas cosas Y mamá está aquí ahora, ¿no? Es como Como que ya la desbloqué, ¿no? Tengo que ir por el Armato Armato Listo Voy a agarrar Voy a llevarlo El péndulo Por si acaso Y La estatua de madera Vámonos ya Ok Sé que papá está arriba Sé que está en su desmadre Y sé que puedo volver a aparecer Bien Espero no vengas de allá, papá Eso me haría muy infeliz Haría muy infeliz a tu hijo Esto está todo de madera Ajá Perfecto Tengo que acomodarlo de forma que me dé un águila Casi Ok Ya vi cómo va el pedo Creo yo La verdad estoy muy lejos de saber cómo va el pedo Uf 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 Ok Casi Lo Tengo Yeah Muchas gracias, mía Ni puta idea Uh Curioso Y aquí está papá ¿No? Ah Aquí no está papá Bien Este lugar me trae mala espina Hierba Ah Gracias Y no No me la voy a gastar Vale Gracias No mames Escuché un putazo y me aterré Lo siento Ay malditos sean Bien Refri Tienes para mí Más fluido Gracias Ahora sí Antes de Hacer una pendejada Combinar Gracias ¿Esto qué es? Psicoestimulante Usa los psicoestimulantes para encontrar objetos ¿Cómo funcionan? O sea, nada más lo uso y ya Mágicamente como en Revelations Munición de pistola Me encanta cómo combinaron las mecánicas de Resident Evil O sea, tenemos aquí un Lugares abandonados Como en el 1 Tenemos pues Los monstruos clásicos que se regeneran Digamos así como en el 5 El 4 Tenemos el sistema de romper cajas Como el 4 Pero tiene sistema de terror Y además es como los Survivor O sea Literalmente aprendieron Todo Lo que pudieron No solamente los juegos de terror Como Outlast y PT Sino que también encontraron este Como Como armar algo chido Bien Esto no me gusta para nada Ah, no lo puedo abrir Vete al huevo A ver 14 de junio Marido y mujer De vacaciones El marido fue un éxito Es el número 12 Por desgracia la mujer no lo fue Así que nos desharemos de ella 3 de julio 3 colegialas Están todas podridas Locas Lucas es un idiota 13 de agosto Vagabundo Se transformó en 3 días Es el número 13 13 y 12 O sea Están haciendo experimentos también O O que pedo Acá Hay Uah Pero supongo que funcionará de algo ¿No? Ok Prepárense Aquí voy Dejar abierto por si acaso Wow ¿En serio? Son como los regeneradores ¿Verdad? Y este espacio para pelear No sé si También sean inmortales Como papá y mamá Pero Dios Qué asco 3 4 5 Estoy mejorando mi puntería Con esto Bien 6 Ja Jugamos al carrusel 7 Ok 8 9 Puta madre Si rápido 10 11 Corre 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 animal Corre animal Son como momias 12 Espera ¿Qué pasa si le doy En la cabeza Lo intentaré después Estoy gastando Mucha munición En esto 12 Ok Apuntar a la cabeza Es difícil siempre ¿Con qué me atoré? Ya vi con qué 12 Ok ¿Tú eres más fácil que papá? ¿Te podré matar cuchillitos? Armas Armas al aire Bien No sé si sea Inmortal o no Pero cuesta O sea No No hay enemigo fácil aquí Se los juro Pero bueno Bien Bien Ven para acá Ah Esperaba que lo bloqueara Me picó los ojos Bien cabrón Nix así Me picó los ojos Pero bien Ok Holomorfos Estas criaturas son duras de pelar Para detenerlas Tenerles que destruir la cabeza O bien mutilarlas Completamente Entonces de verdad Tengo que atacar la cabeza Bien Ah Tengo que Está bien Balitas Mías Ajá Lo que escuché Hace rato Que me aterró El puto químico Hay cervezas Podrías tomarte una Para aumentar la La adrenalina En tu cuerpo Hay otro Como en el otro ¿No? En la otra habitación Con chimenea Bueno Psicoestimulante Bien Bien este Combinar con Hierba Tengo que estar Muy Muy seguro De como voy a disparar Ya sabemos que es la cajita Con gusanos Que da un puto asco Pero un puto asco En serio Nada Acá lo de Oh Esta es otra cosa Diría que lo he dibujado Un niño ¿Será Lucas? Bien Llego acá Tenemos a esa criatura Como dicen Los españoles Tocando los cojones Y como dicen Los mexicanos Aquí agarrando Los huevitos No tengo muchas oportunidades Así que Bien Oh Se protege Sabe lo que está pasando Ok amigo Ok No le di en la cabeza Pero Está bien No pasa nada Si algo me enseñó Un shooter Es a tener paciencia Bien Se cubre Cuando le doy En la cara Para evitar Que le de más seguidos Eso significa Que este enemigo Se mata Con paciencia Me encanta Solo así cae Me encanta Me encanta Y me gusta Este sistema De este ¿Sabes que no puedes Con este enemigo? Así se mata Y está chido Me encanta Que No te lo ponen fácil Al principio Pero ya la cagaste Y es como de Ok Ya la cagaste Toma Para ti ¿Qué hay otro? ¿Qué pedo? Oh mamá O es mamá La que está aquí O la planta 42 Conozco este lugar Creo ¿Qué es eso? Ok ¿Arriba o abajo? Y de primero aquí ¡Uy! ¡Qué lindo! Cuarto de salvado ¡Yay! Si es de salvado ¿Verdad? ¡Sí! Por favor ¿Sí? Muy bien Nos vemos Al siguiente video ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video